Amigos, bienvenidos más a una edición de la revista K7 Magazine. En esta ocasión tenemos el gusto de encontrarnos con Gaby, quien es gerente de LA Jeto Boutique. Gaby, nos quieras platicar un poco más, ¿qué es este concepto de boutique para la marca de vinos de LA Jeto? Pues mira, la boutique a grande rasgo, porque estamos tratando de hacer aquí en la Ciudad de México, es, además de promover la marca, generar una serie de eventos que de alguna manera le den a la gente una experiencia distinta. Evidentemente siempre con el tema del vino alrededor, que es lo que vendemos a final de cuentas, pero sí que la gente de pronto tenga una experiencia rica que venga, y creo que a grandes rasgos lo más importante y lo más valioso que estamos haciendo ahora con los eventos es, de pronto vivimos en una ciudad muy caótica, en donde todo el tiempo estamos estresados, pensando en los retratos que se fue abajo. Creo que el hecho de que venga de aquí un ratito y puedan probar los vinos, con todas estas experiencias, ejercicios y dinámicas que estamos haciendo en los eventos, creemos que con este tema pueden de pronto olvidarse un ratito de lo que está pasando afuera y darse un momentito para ellos, para disfrutar y para pasar bien los creados, que es el que se conviencen aquí en la Ciudad de México. Y sí, efectivamente, como dices, estamos en realidad aquí todo el tiempo, y lo valioso es que nos asesora todo el tiempo la gente que viene a comprar, o porque tiene un evento, o tiene una zona, entonces, bueno, entonces de pronto escucha lo que la gente necesita, y vamos recomendando a los vinos que van a tener de acuerdo al evento que tengan, o a la comida que vengan, y lo interesante de la bautica es eso, pero este chico tiene varias líneas, tiene muchas líneas premios, y son muy, muy valiosos, y eso es lo que es lo que es lo que la familia está tratando de estar aquí, para que la gente se pueda llevar el vino de acuerdo al evento que tenga, y al hecho que estén aquí con nosotros invitados a que llevan el vino mexicano, de Baja California, de Baja California, Elia Cheto, pero da mucho gusto, de verdad, que prueben vinos con una calidad y una trayectoria, que habla por sí sola. Un comentario, tú estás permanentemente aquí en lo que es la bautica Elia Cheto, si alguna persona deseara un poco de orientación sobre vinos, hicieran alguna degustación, ¿pueden encontrarte aquí? Claro que sí, estamos unos días, de las 10 a las 7 de la noche, y estamos una sobración en el sábado, y con todo gusto, nos vamos a recibir, y bueno, Estimados amigos, nos encontramos aquí, en lo que viene siendo la bautica Elia Cheto, encontramos con Alejandra del Río, que es directora de Art Note, y con el maestro Yasomar, que está presentando su colección, les voy a platicar un poco, ¿qué colección se está presentando en este momento maestro? Bueno, pues es una obra que Alejandra escogió para esta ocasión, y tiene que ver en relación al vino, al mundo del vino, al mundo del placer, y me acuerdo justamente de una exposición que se llamaba así, El Bob de Baco, entonces aquí en este caso, podría ser como una especie de segunda versión, de esa exposición que hice con las muchachas pecanins hace muchos años, y ahora aquí en esta casa de vino mexicano, pues como se decía, presentamos arte mexicano, inspirado en buena medida, por los placeres de los lugares donde se bebe, y se disfruta la vida, y creo que se da esta, este, hablando también como en la cuestión de los vinos, este maridaje, digamos, entre el arte del vino y el arte. Fíjate que es una nueva tendencia que se está presentando en Francia, que es un poquito, antes el dulce y el vino estaban peleados, pero la realidad es que es un matrimonio perfecto, porque el gusto ácido del vino, con el gusto dulce del chocolate, de repente es una combinación interesante en paladar, y logras algo muy diferente, muy explosivo. Nosotros decidimos hacer un maridaje de tres plazas, no nada más es lo que metes a la boca, sino también lo que ves. Nosotros decidimos que el arte de Yesamora, justamente era esta explosión entre lo ácido, porque de repente es un poco ácido, es crítico, es fuerte, pero también es muy grise, y es muy corregido, y es muy como sacarte a este tipo de emociones, de experiencias de ser humano hacia fuera. Entonces, es un maridaje visual, es un maridaje gustativo, es un maridaje al paladar, al tacto, es como una canción que viene con el total, de los cinco sentidos, que no hay un poco más. Exactamente. Nos encontramos ahorita precisamente, disfrutando de un excelente vino de LH, donde es un fan de él, que nos acabamos probando, con un maridaje con chocolate. Así es. ¿A qué se atribuye esto? Bueno, nosotros en Coxtal quisimos hacer, quitar un mito, de lo que es, que el chocolate nuevo no va bien con el vino. Entonces, aquí quisimos hacer, ver cuál es la cualidad de estos chocolates, que hacen que se mariden perfectamente con el vino. En estos casos, para el Zinfandel, tenemos estos chocolates, que son frutos rojos, fresa con pimienta, y café. Estas botellas, traen un maridaje perfecto. O sea, cuando tú comes el chocolate, lo deshaces en la boca. Casi al tragar, tomas un trago de vino. Aquí esto lo que va a hacer, es que va a asumir el sabor del chocolate, y del vino.